En la vida se navega hasta pa' ganarte un 5 en Las Vegas Si quieres tener dinero deja de rascarte no más las orejas Hasta tu propia familia se queda peleando por lo que tú dejas Y no hay amigo sincero goza tu dinero que nada te lleva Hasta los perros pulgosos salían a ladrarme cuando me veían Salí a cazar a los cerros conejos y lotas con eso comía Ahora la historia ya es otra tengo hasta mansiones junto a la bahía Como caviar y langosta ahora a mí me toca mirar desde arriba La vida es reaccionera yo dejo que el pez por su boca muera Le pongo queso a la trampa sola cae la rata a la ratonera Siempre a mi Dios agradezco a él le pertenezco ya muerto y en vida Y voy a morir contento el día y el momento de mi despedida Ahora que ya tengo a todo extraño los días Los días y las noches del campo Esta casita de adobe las lluvias el lodo y el olor a rancho Aquella madre abnegada que a mí me esperaba con tortillas frescas La vida es reaccionera yo dejo que el pez por su boca muera La vida es reaccionera yo dejo que el pez por su boca muera Siempre a mi Dios agradezco a él le pertenezco ya muerto y en vida Y voy a morir contento el día y el momento de mi despedida La vida es reaccionera yo dejo que el pez por su boca muera Y voy a morir contento el día y el momento de mi despedida La vida es reaccionera yo dejo que el pez por su boca muera